31 años, niños, adolescentes y jóvenes protagonizaron una de las gestas heroicas más importantes contra la dictadura somocista en el departamento de Matagalpa. Se insurreccionaron contra la genocida guardia luego de que ésta le quitara la vida al joven estudiante José Alberto Chavarría, héroe de la insurrección de los niños, en cuya memoria fue develado un monumento. Combatientes históricos que en aquella época, en 1978, siendo unos niños, se tomaron las calles de Matagalpa, se tomaron los barrios de Matagalpa para patentizar esa necesidad de la libertad. Y hoy, a 41 años, con esta reedición rendimos homenaje a nuestros hermanos caídos en esa gesta heroica, pero también rendimos homenaje a todos los combatientes históricos, rendimos homenaje a nuestros colaboradores, a nuestras madres de héroes y mártires, y también patentizamos el respaldo al comandante Daniel, a la compañera Rosario, al frente de este buen gobierno, en estas rutas de paz y de prosperidad que hoy construimos, gracias a Dios por el buen camino que llevamos. El asesinato del joven José Alberto Chavarría, cuenta el compañero Pedro Hapseland, secretario político de Matagalpa, fue la chispa que despertó a los estudiantes matagalpinos. Por el simple hecho de ser joven fue asesinado, y esa fue la chispa que despertó en la juventud matagalpina, en los estudiantes matagalpinos y su familia, porque hubo mucho respaldo. Entonces hoy rendimos homenaje a este compañero, así como rendimos homenaje a los mártires del Hotel Sosa, también que durante esta gesta fueron asesinados por la guardia, de una manera cobarde y criminal, rendimos homenaje a nuestro hermano Damaso Blandón, también otro joven que vimos caer en las calles matagalpinas, luchando por la libertad de nuestra juventud y de nuestro pueblo. El pueblo explotó ese coraje de los niños, que hicieron posible que se incendiara revolucionariamente en rebeldía Matagalpa y todo Nicaragua. Así que esta es una gesta heroica que fue conocida en el mundo entero, la insurrección de los niños. Y hoy esos niños están aquí, unos que dieron su vida legando la liberación de Nicaragua, y otros aquí continúan manteniendo viva la llama de la liberación de Nicaragua. La multitudinaria marcha inició en la colonia El Mazo, pasando por Palo Alto, así como la calle central de Matagalpa, hasta llegar al Parque de Héroes y Mártires, donde se desarrolló un acto político-cultural, donde además se entregaron militancias políticas a familiares de compañeros que pasaron a otro plano de vida. El estudio personal es verle la cara a muchos que estuvimos en esas trincheras hechas a la carrera. Y les puedo decir lo siguiente. El 99.9% de esos combatientes, chavalos, de la época de 16 a 25 años a lo sumo, el 99.9% jamás ha claudicado a la lucha del presidente. Para los protagonistas de la insurrección de los muchachos, el compromiso actual es continuar defendiendo las conquistas que solo han sido posibles gracias al buen gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario. Es el compromiso nuestro, seguir manteniendo nuestras conquistas, nuestras revoluciones, porque hablamos de una revolución y después de la próxima revolución, después de las elecciones, de mantener la paz, la armonía, la reconciliación, el desarrollo y la convivencia pacífica. No más guerra. Queremos apoyar a nuestro comandante Daniel, a su primera dama y nuestra primera dama, Rosario Mirillo, para continuar desarrollando las obras sociales y espirituales en nuestro país. Luchamos en contra de la dictadura de Somoza y luchamos en contra de los invasores estadounidenses que nos hacían la guerra y aquí estamos siempre de lucha defendiendo nuestra revolución para que nuestros futuros sigan adelante creciendo en una revolución libre, democrática. Al finalizar este emotivo acto en honor a los héroes de la insurrección de los muchachos, se realizó una alegre cantata revolucionaria que puso a bailar y disfrutar a los presentes. Rudy Contreras, Multinoticias.